Ya está. Está el proceso de notificación a la policía. Está el comisionado de imparación de nivel. Marcus, ya está. Los equipos lo han logrado. Nuestra gente es libre. Volvemos a Jericho. ¡Joder! Lo hemos cagado. Tenemos la culpa de que nuestra gente siga prisionera en esa tienda. No, la culpa es mía. Lo he fastidiado bien. Aunque los otros equipos lo han logrado. ¿Cómo has podido hacerlo tan mal? Creía que sabías lo que hacías. He hecho todo lo que he podido. Siento que no te parezca bastante. ¡No! ¡No me lo parece! Estamos en plena guerra con los humanos. Si fracasamos, nos destruirán. El destino de los nuestros está en tus manos. Es preciso que triunfes. No tienes elección. El destino de las manos. El destino de los que dicen. Entonces, el destino de los años cineses. Todos los sustituidos. No tienes producción de strengthening. Es preciso que el destino de los señales.